Un poco de confidencias, como tú dices, teníamos opciones, ocasiones de gol, pero no estuvimos finos en la hora de manejar. Bueno, hay que darle de vuelta a la página y trabajar el doble. Por ahí, como te digo, no tuvimos finos a la hora de concretar, tenemos que seguir fibrilando esfuerzo porque no basta, no basta con lo que hemos entrenado hasta ahora, no basta porque la realidad es que no sumamos, ni de local ni de visitante, es la realidad. Y nosotros tenemos que hacer énfasis en pequeños detalles y corregir errores y que se vean reflejados.